La empresa tecnológica Apple advirtió a Donald Trump sobre el impacto que representaría a la compañía la aplicación de nuevos aranceles a China, sobre todo porque su competidor, el surcoreano Samsung, no estará sujeto a ellos. El mandatario estadounidense confirmó la víspera que habló con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien le expresó su preocupación sobre las repercusiones que tendrá su compañía por la aplicación de aranceles de un 10% a importaciones chinas, incluidos productos electrónicos de consumo. La empresa, fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wine, envió una carta a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la que lo exhorta a eximir varios productos de su lista de importaciones chinas a los que se aplicarán los aranceles. El paquete de aranceles por un monto de 300 mil millones de dólares anuales a productos chinos, incluidos productos electrónicos de consumo como los que produce Apple, entrará en vigencia en dos etapas, el primero de septiembre y el 15 de diciembre. Muchos productos de Apple, incluido su teléfono de primera generación iPhone, son fabricados en China por proveedores como Foxconn, mientras que Samsung fabrica solo algunos de sus teléfonos en China, ya que posee plantas en otros países como Vietnam e India. La aplicación de los gravámenes afectará también una amplia gama de computadoras portátiles de Apple, incluidas las MacBook, los AirPods, el reloj Apple Watch y el altavoz inteligente HomePod, lo que podría conducir a un aumento en sus precios muy por arriba de los productos ofrecidos por Samsung.